Saludos amantes de la naturaleza, en este vídeo vamos a hablar sobre la endocitosis, un proceso sumamente importante para la célula y los seres vivos. La endocitosis proviene de una locución griega que significa dentro de la célula o proceso dentro de la célula. Ese proceso por el cual una célula abre su membrana celular creando una especie de invaginación por la cual logra entrar a su interior moléculas de gran tamaño o fluidos o partículas de menor tamaño. Teniendo diferencias en sus nombres, debido a que cuando logra entrar moléculas o fluidos de pequeño tamaño se denomina pinocitosis, el cual es una endocitosis a una escala menor. La endocitosis es el ingreso de una molécula de mayor tamaño dentro de la célula. Espero les haya gustado este vídeo, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita.